Ante la falta de oportunidades de empleo, el reciclaje en los últimos tiempos se ha venido convirtiendo en una fuente económica de algunas familias, dijo especialista en dicho tema. Sabemos que el reciclaje es una alternativa económica para la población de Nicaragua, y no solamente para Nicaragua, sino a nivel mundial. Sabemos que en el reciclaje muchas familias nicaragüenses están sobreviviendo por este trabajo, que muchos no lo ven digno, y que muchos han recibido malos tratos de las personas cuando los ven en las calles pepenando materiales de reciclaje. Y yo creo que ellos hacen un gran trabajo, porque es un trabajo que nadie lo hace, que se está exponiendo al sol, a la lluvia, a diferentes enfermedades, ahora con el COVID ante la pandemia. Y lógicamente, pues nosotros como reciclanistas siempre invitamos a toda la población de que tenemos que hacer reciclaje si queremos salvar nuestro planeta. Los materiales que generan ingresos son el papel, el cartón, las botellas plásticas, las latas de aluminio, la chatarra, baterías usadas, en fin, muchos materiales pues se están reciclando, se están comprando, y uno que otro pues tienen un mayor precio, ¿verdad?, valor al comprarlo, y entonces pues ellos tienen un ingreso económico. Ya muchas familias, muchos ya se están también legalizando porque ven que es necesario también legalizarse. Asimismo expresó que a pesar del reciclaje, las personas continúan botando la basura en la calle, y esto se debe por diferentes factores. Uno por la falta de cultura que no tienen muchas personas, y otra porque le ponen un precio de valor a los materiales. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vos le das un precio de compra, que te dicen, no, no me parece muy poquito, prefiero botarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Prefieren botarlo en vez de donarlo o venderlo aunque sea un precio bajo. Noticias 12, Darlen Tellez.